¿Qué pasa con el funcionario policial? Quiero decir también que es muy negativo que se quiera estigmatizar a toda una población, a una nacionalidad de ser responsables de los hechos delictivos que puedan ocurrir en un país y en una ciudad. La verdad es que cuando tú revisas las estadísticas te das cuenta que el 1.5% de quienes están presos en Colombia son nacionales venezolanos. Y uno no puede comprender que se hagan declaraciones de ese tipo porque creo que lo que hacen es un daño profundo a lo que significa la convivencia que tiene que existir entre las personas que son nacionales colombianos y quienes vienen de afuera como ha ocurrido con los venezolanos. Yo creo que los venezolanos son y está clarísimo en su gran mayoría gente decente, gente buena y a mí me parece que generar un brote de xenofobia y de confrontación entre quienes somos hermanos es un hecho absolutamente negativo. ¿Qué debo además decir? Yo jamás vi en Venezuela cuando el fenómeno fue al revés, cuando en Venezuela había muchísima gente que venía de otras partes, principalmente de Colombia y Venezuela, que teníamos el fenómeno de la guerrilla, que teníamos fenómenos de violencia importantes. Jamás vi a un funcionario público o alguien del Estado decir que la delincuencia en Venezuela tenía un componente o tenía una vinculación clara con la nacionalidad de algunos de los que delinquían, sino todo lo contrario. Siempre hubo políticas de Estado para combatir la delincuencia porque la delincuencia no tiene nacionalidad. Por lo tanto, yo creo que estas cosas no son positivas, no son buenas, pueden ser populares tal vez, pero son profundamente irresponsables porque hacen un daño irreparable a la convivencia que debe existir. Entre personas que son hermanas. Embajador, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Habrá nota de protesta por esta situación y a qué adjudica que la alcaldesa haga este tipo de declaraciones? William, no, no haremos nota de protesta. Nosotros no queremos involucrarnos en temas de política interna colombiana. Tenemos un profundo agradecimiento por la forma como el pueblo colombiano, el Estado colombiano y el gobierno colombiano han asumido este drama que estamos viviendo los venezolanos y uno no puede entender este tipo de cosas. La verdad es que yo repito, yo no quiero meterme en el tema político interno de Colombia, pero sí quiero decir que cuando el fenómeno ocurría en Venezuela, repito, había cierto grado de responsabilidad de manejo de políticas de Estado por parte de quienes eran funcionarios públicos para no hacer de este tema un tema político, un tema público. Que repito, puede ser popular, pero que es profundamente irresponsable porque cuando uno es funcionario público, uno modela la conducta y la forma como uno se expresa, modela también la forma como los otros van a expresarse. Y en eso uno tiene que tener un profundo cuidado y yo lo que hago es un llamado a la reflexión y a la responsabilidad en temas tan álgidos y tan difíciles como estos. Embajador, el señor Wilkerson cometió delitos, iba a robar, pero ha dicho que él no disparó. Fue su compañero. ¿Ustedes van a brindar algún tipo de asistencia a este venezolano que hoy asegura ser inocente del delito de homicidio, de matar a un policía? Mira, yo creo que el Estado colombiano tiene los mecanismos para que la gente pueda defenderse. Me parece que es evidente que tú no puedes llegar a otro país a delinquir, más allá de lo que hayas hecho o no hayas hecho, participó en el evento. Y yo creo que él tendrá las oportunidades que brinda el Estado colombiano para defenderse. No seremos nosotros los que vamos a involucrarnos en un hecho tan grave como este porque además nos parece que en casos como este la justicia tiene que actuar de forma absolutamente demente y clara y que sea la justicia la que defina la actuación de cada quien. Señor embajador, hay ciudadanos venezolanos que nos han dicho que se sienten inseguros y temerosos luego de las declaraciones de la alcaldesa. ¿Cuál es el impacto en la realidad de este tipo de declaraciones? ¿Qué pasa en quienes tienen ese prejuicio antes y escuchan que una gobernante los reivindica? Mira, la verdad es que tiene un impacto muy fuerte. Yo no quiero hacer de esto un toma y dame, pero en los últimos días, no a raíz de esa declaración, por favor, sino durante los últimos días, las últimas semanas, hemos estado atendiendo a muchos venezolanos que han sido víctimas de violencia en Colombia y tratamos de ayudarlos para que puedan ser asistidos, sobre todo sanitariamente. Pero lo que jamás a nosotros se nos ocurría es hacer una declaración diciendo que los venezolanos en Colombia son víctimas de la agresión de colombianos que los agreden por ser venezolanos, porque eso no es verdad. Eso no es verdad, son hechos que ocurren y que son consecuencias de la realidad social que vive un país. Por lo tanto, estas cosas, por supuesto, que pueden generar brotes de xenofobia y de confrontación que son absolutamente indeseables y que pueden generar en población extranjera, que es vulnerable, situaciones muy graves de persecución, de agresión, que por supuesto para nosotros son absolutamente inaceptables. Por lo tanto, son declaraciones muy fuertes, son muy difíciles y lo único que uno quisiera ver es que la política de todos los actores públicos y gubernamentales sea la que ha tenido el gobierno de Colombia y la que han tenido la mayoría de los actores políticos que son de absoluta responsabilidad, de absoluta seriedad y de mucho compromiso y responsabilidad con un fenómeno que está viviendo Colombia muy importante, que es el fenómeno de la migración venezolana, que es una migración, además, que tiene características de éxodo, de refugiados por la situación de derechos humanos que se está viviendo en Venezuela. En una respuesta anterior, usted mencionó en dos oportunidades que este es un acto populista e irresponsable, pero quien lo cometió fue la alcaldesa de Bogotá. Bueno, aunque ha sido usted muy cuidadoso en el uso de las palabras, aquí lo que uno puede concluir fácilmente es que lo que piensa el embajador del gobierno legítimo de Venezuela en Colombia es que la alcaldesa Claudia López es populista e irresponsable al hacer este tipo de aseveraciones. No, no, yo jamás quisiera catalogar a nadie que tenga que ver con la política interna de Colombia. Yo estoy hablando de actitudes, estoy hablando de respuestas, estoy hablando también de formas como nosotros nos comportamos cuando la migración era al revés, cuando teníamos en Venezuela muchísima gente de otras partes del mundo. Yo simplemente lo que creo es que en este tipo de cosas hay que tener una actitud de mucha responsabilidad, de tener visión de Estado, de entender que cuando uno es funcionario público modela conductas, pero jamás quisiera entrar en un toma y dame con la alcaldesa de Bogotá porque creo que no me corresponde y porque además no es mi objetivo entrar en una dinámica o en una polémica con actores políticos de Colombia.